En medio de un alboroto en el Parlamento de la India, el gobierno indio inició, por decreto presidencial, la derogación del artículo 370 de la Constitución, que otorga un estatus especial a la Cachemira India. Con este artículo, Cachemira tenía una legislación propia y derechos que contemplaban toma de decisiones para todos los asuntos, excepto para defensa, comunicaciones y asuntos exteriores. Por lo que con esta decisión, se dejaría atrás la autonomía de Cachemira para pasar a ser dependiente directa del gobierno central indio. Cachemira está dividida entre India y Pakistán, y ambos reclaman la región en su totalidad desde 1947, situación que a lo largo de la historia ha provocado que ambos países se enfrenten en diversas guerras. Ante la decisión dada a conocer por el ministro del Interior indio, Amit Shah, el gobierno pakistaní expresó su rechazo a la supresión de la autonomía de la región del Himalaya de Hamú y Cachemira, territorios que son objeto de disputa entre Islamabad y Nueva Delhi, y dijo reservarse todas las opciones posibles para responder al gobierno indio. Notimex.